Una sensación de felicidad, es algo que es difícil explicarlo con palabras. Lo decía mucho a esto, lo soñé muchas veces. Saben que de los 10 años que estoy en el club, el club que me dio todo, que me enseñó a comportarme en el fútbol, me enseñó cómo manejarme en este ambiente, siempre con respeto, con humildad, me dio la posibilidad de jugar en primera y de vivir de lo que más me gusta, soy un privilegiado. Y desde mi vuelta al club, la verdad que esto lo anhelé mucho, lo soñé mucho, lo pensé mucho y sabía que se iba a dar, estaba convencido de eso. Y hoy era el partido, el momento. No, yo creo, estaba esperando la diagonal del bicho, creo que por eso fue la que me decidí, por hacer esa jugada y gracias a Dios salió todo bien. Uno siempre aspira a grandes cosas, la verdad que vine con esas intenciones y por suerte se nos dio. No, este grupo va a quedar la historia, creo que este trabajo de todos. Nada, agradecido con la gente, siempre que nos siga a todos lados. Se costó mucho, un año largo, donde pasamos muchas cosas, pero la verdad que este es el premio al gran esfuerzo que hicimos durante el año. Pero bueno, el fútbol te da, me dio mucho, te da el premio cuando uno se esfuerza y la verdad que estoy contento. Y la verdad que lo pudimos obtener, por momentos se sufrió un poquito más, por momentos menos, por momentos lo pudimos liquidar y pues no tuvimos finos, pero bueno, las finales son así y creo que fuimos superiores a nosotros. Bueno, ¿cómo terminaste con este golpe ahí en la frente? ¿Cómo te sentís ahora? No, bien, bien. En el momento ahí fue un golpe fuerte, pero bueno, lamento que él haya tenido que salir. Me dijeron que nada, fue el golpe, pero no fue nada grave dentro de todo y estaba bien, así que bueno, me intentaré comunicar con él. La verdad que pocas veces el futbolista en general sale campeón y a mí me toca mi primer año en Argentina, un año muy largo, con altibajos, bueno, con la verdad lo único que fue regular fue en la localía y nos apoyamos mucho en eso. Y hoy en los tres partidos de la Copa de Liga que hubo neutrales también lo llevamos, entonces la verdad que una alegría muy grande, porque bueno, como te digo, el futbolista en general le mete, le dedica mucho tiempo y pocas veces pasa esto, y bueno, una alegría muy grande también con, o sea, fin de año, con todo el quilombo que hay en este país y mucha gente que la está pasando mal, que sea una alegría también para todos. Hace dos años no tenía contrato, hoy me toca estar viviendo en este momento, quedan en la historia del club, así que estoy muy contento y agradecido por eso. Nosotros teníamos un objetivo que era sacar la mayor cantidad de puntos para salvarnos del descenso y bueno, mirá donde terminamos, ¿no? ¿Y esto para quién es? ¿A quién se lo dedica? No, para toda la gente central que la verdad que ha sufrido mucho, pero está siempre, te llena todas las canchas, así que la verdad que es para ellos y para mi familia. Lo importante es que este club es grande por su gente y bueno, su gente hoy puedo disfrutar. Agradecido enormemente a Miguel, a su cuerpo técnico y a los jugadores. Nosotros estamos solamente para acompañarnos. Alegria por todos, los jugadores, los dirigentes, la gente. Alegria por mí también porque ganar un título y gracias a Dios lo vengo ganando. A dos o tres años meto alguno. Entonces eso es bueno también, gracias a Dios. La gente central es muy importante, te exige mucho, aún con nada te exige. Y eso es bueno porque nos eleva también permanentemente, ¿no? Arrancamos muy mal el año con un club en un estado muy deficitario. Hay cosas... Arranco con Gonzalo y los dirigentes que han hecho muy bien. Los jugadores también, hemos armado un lindo grupo, compacto, con muchas cosas positivas. Hemos sufrido y nos hemos levantado en mérito de todo, ¿no? Y la gente que siempre estuvo, especialmente local que nos ha hecho algo muy fuerte local. Y eso es bueno. Cada título es algo muy especial. Este es muy especial porque tiene un sentido en que uno lo buscaba. Otra vez no se me dio. Me cambiaron la comisión dos meses antes. Se me amó un quilombo bárbaro. No tiraste tu frase de cabecera. Esto es el trato.